A la mujer madrileña, con la pago a luz de la luna, de casco a chamberlín, pasaron tanto la luna, su alegría y buen humor, son en la noche abrileña, con un requiero de amor, a la mujer madrileña, y adórnate, y asomate al balcón, carita de azucena, y así verás que pongo en mi canción sus tiros de pertena, y adórnate, y llenote, y un mantón, de la china, la china, y adórnate, y asomate al balcón, verás tu cantina, un clavelito de rebolito del jardín de mi Madrid, madrileña no nos cantes porque somos estudiantes, y cantamos para ti, y asomate al balcón, carita de azucena, y así verás que pongo en mi canción sus tiros de pertena, y adórnate, y un mantón, de la china, la china, y adórnate, y asomate al balcón, verás tu cantina, y adórnate, y adórnate, y asomate al balcón, que somos la primera de España, y la quinta de Alemania, que nos trajimos a la Juana, y la dejamos loquita, loquita de remate, porque no somos los mejores, pero sí que somos los más guapos, Bueno, pues, como han visto, sobran las presentaciones, somos la actúa de Ingenieros Industriales, y, bueno, y la siguiente canción, es una canción original de nuestra tuna, compuesta por uno de nosotros, que se dio cuenta de que en las rondas, una de las canciones más importantes, es la última canción, porque es la que le deja a la chica, con las ganas de volver a ver a estos tunos tan guapos, por eso mismo, esta canción se titula, se marcha a la ronda, y espero que os enamore, espero que después se quedan, ¿eh? Gracias. Se esconde la luna, de ronda se marcha la luna, pero una guitarra quedó en el balcón, llevándose su corazón, llegó la mañana, y el turno que hay en su ventana, con su franada, su barco galón, hoy llorado y la canción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es loco! Me muero en silencio, guardando celoso el recuerdo, de un beso fugaz que a mi boca rayó, se marcha la cura, mi amor. ¡Felida adorada! ¡No llores que vuelvo mañana! ¡Venando tus sueños se llega mi amor, el eco de nuestra canción! ¡ уз! ¡Venando tus sueños se llega mi amor! ¡Agrí, NSA, NSA! ¡Talquí, S.C.O. ¡Venando tua escuchada, Me mueve, me mueve, me mueve, me mueve, yo se guarda en dos dedos el recuerdo y un pecho jura que abrió por allá se marcha la tura, mi amor. Feliz, adorado, no llores que vuelvo mañana, se dan muy bien la sabiedad de amar el eco de nuestra canción. Feliz, adorado, no llores que vuelvo mañana, se dan muy bien la sabiedad de amar el eco de nuestra canción. Bueno, pues, calles brasileñas con sus monumentos y su... Que no se engañe que es el de Guadalajara. Para la siguiente canción, Castor. A soltas pasó la noche al pasar, por las acacias en flor, los varolillos de gas a tempran, ilumina nuestro amor. La cantina de barrio antañón, es la que guarda el jardín, pasó pasando por las calles de Madrid. Castor. 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 el balcón, los natal o alegría, pasó, pasando, por las calles de Madrid. Trascorró los pibeles, el arco del cuchillero, mirando tus ojos, para decir que te quiero. Trascorró los pibeles, para decir que te quiero. Bueno, pues espero que les haya encantado y nos vemos mañana también. Esta noche también. Y esta noche. Así que bueno, con todos ustedes ya nos despedimos. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!